Mallorca es un sitio muy maravilloso para hacer este tipo de eventos y por eso estábamos todos muy a gusto y después de todas las competiciones de este año competir con atletas que también estuvieron ahí en los juegos olímpicos. La verdad que de una manera increíble lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho y espero que me inviten para la siguiente edición. La verdad que estoy muy contento de poder estar aquí en Palma disfrutando más en este día en el 12 de octubre de estudiar nacional y la verdad que muy contento. La verdad que me ha gustado mucho el formato, espero que se repita o ir variando cada año que también es interesante y bonito. La verdad que ocho de los mejores bailistas del mundo en línea para una final siempre ponen a uno nervioso y la verdad que me he encontrado muy bien, he hecho una buena regata y al final he llegado a un cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!